Música ¡Vamos mis caballeros! ¡Van a ti los toros morros! ¡Van a ti los toros morros! ¡Van a ti los hermanos Aguilar! ¡Con la bendición de Nuestra Virgen de Guadalupe, San Pudas Tadeo, ¡Van a ti los toros morros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Quítate! ¡Quítate pelaro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado! Silencio a la música, alto a la música Alto a la música Para médicos, por favor, si son tan amables ¡Para médicos! ¡Que se vaya mojando! ¡Écheme! ¡Écheme, compadre, chato! ¡Aunque le queme la sesión! ¡Él está preparado! ¡Cuarta, cuarta, cuarta! ¡Ahí está! ¡Y quiero con tu género de violencia potente! ¡Hierma! ¡Arma la hierro! ¡Se la ganó, se la ganó, se la ganó! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! La silla no va a ir Ok, Miguelón, por ahí Sosténlo, porque yo ya tengo las manos ocupadas Por favor, Dios mío Y bueno, afortunadamente ¡Vale! Entonces, quiero que le regalos ¡Y pa' cuándo me engañanla! ¡Se que un día dentro parezca! ¡Seguiré arruando por un año! ¡Pero hoy estamos con los morros! ¡Los codos burros de rancho enracado! ¡Virrita! ¡Se levanta, bonito! ¡Virrita! ¡Se levanta, bonito! ¡Virrita! ¡Ahí está el muchacho! ¡La mano adentro se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Agárrate! ¡Agárrate, chaparrito! ¡Agárrate, mi rayo! ¡La banda no va, muchacho! ¡Todavía se campanea! ¡Échale una manita! ¡Y se empezamos en Teruel! ¡Ahí está! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡¡ahí está el muchacho! ¡Se bajó! ¡Está el muchacho! ¡Ya baen la cena! ¡Se orienta a las señoras y señores! ¡Virrita! ¡Acaparales re-veganitos! ¡Ay, no más! ¡Sí, señor! ...dándoles... ¿Qué? ¿Pero? Sí, permíteme. Pero aguantame, tantas cosas son legales. ¡Acaparales re-veganos! ¡Acaparales re-veganos! Si, colores de género sin fuerza. ¡Viva el caparales re-veganos! ¡Acaparales re-veganos! ¡Acaparales re-veganos! ¡Acaparales re-veganos! ¡Se va el muchacho! ¡La pierde! ¡Se agarra! ¡Se quiere bajar! ¡Se quiere comer! ¡Se acomoda! ¡Se pega! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Quítate el chaparrito! ¡Agárrate porque te cuento, pocachito! que bonito nos vamos con el venu disfrutamos cuando corregimos el ranchero muchas gracias con mucho cariño para todos para que se puede y usted decide que importa la palabra es esta es el orgullo orgullo la vuelta la vuelta la vuelta el regolino se mata se mata se mata eche el aplauso eche el aplauso señores que bonito el rey de Dios el rey de Dios cuantas es todo diciendo para mi marido este hombre la palabra es esta es el orgullo orgullo la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta el regolino se mata se mata se mata eche el aplauso eche el aplauso señores que bonito el rey de Dios el rey de Dios cuantas es todo diciendo para mi marido este hombre es que bonito el rey de Dios el rey de Dios cuantas es todo diciendo para mi marido este hombre a Gonzalo Chacalito si señores dicen que lo espera cansa pero el que persevera cansa vámonos para abajo mi orgullo vámonos para abajo mi orgullo regalen el aplauso señores venga 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 mi orgullo quiero quiero comentarles algo mi público dicen que y lo he dicho yo un toro no es bueno por la cantidad o la calidad de jinetes que tumbe un toro es bueno porque demuestra que repara llevando a quien sea en el lobo hoy este muchacho demostró de que está hecho el toro también dio lo suyo ganó la fuerza humana regálenle un aplauso pero también para el ganadero porque aquí las cosas están dando como deben de ser mi hermano venga tiene el señor ganadero regálenle un aplauso parejito todos chingados ganadero y jinete dice un dicho mal dicho que cuando dos te presto el micrófono como no también quieres ser locutor adelante pues bueno primero que nada chingados un saludo un buen servidor espero les haya gustado el espectáculo de esta bonita noche le agradezco principalmente al ganadero porque nos brindó todas las posibilidades la verdad pues tiene 15 días un mes y va a salir una lesión fuerte y la verdad pues no es fácil volverlo a enfrentar y pues le agradezco mucho al ganadero porque me demoré mucho bueno pues muchísimas gracias espero les haya gustado el espectáculo gracias ahí están muchachos de Viva Voz agradeciendo al ganadero por las facilidades prestadas aquí en la caja metálica y que bonito muchachos esto es una un aplauso a ver quiero ver cuánto se quiere un aplauso al público cabrones es para ti ahora mi güero ahora es cuánto mi güero ahí está y señor este güero es el güero Martínez Martínez se llama carrer lo poco mucho ya salió ahí está asegúrelo de la cabeza muy bien un gusto muchachito regálenle un aplauso gracias a no 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 no